hola amigos bienvenidos a otro vídeo más saluditos a todos cada uno por nombre hoy estamos aquí todavía en orilla del coyolate y estábamos en el agua pero ahorita está pasando un ganado y mejor nos salimos miren como como pasa el ganadito allá ahí están los niños se salieron porque tienen miedo al ganado a un caballo y allá va el señor el dueño del ganado me imagino y miren cómo lleva bien entendido el ganadito porque lleva así en fila van en orden vean está tomando agua el caballito qué hermoso ahí están los niños también mirando cómo pasa el ganado así es cómo pasa el ganado aquí me imagino que del otro lado del río las llevan porque por aquí las pasan no va el señor ya no se mira casi el ganadito este me viene más para acá ya está pasando el ganado el señor se fue allá a traer el ganado que sí hay dos vaquitas en el cañal tres vaquitas hay allá mandan el caballo el señor y y y y y y y Ahí va ya Ya las voy a sacar Ahí siguen bañándose Como ya pasó el ganado Ya empezaron a bañarse Ya yo ya me salí Porque ya me cansé Estábamos jugando ahí De quitar la pelota Como pueden ver En el otro video anterior Que subía Ahí es donde estábamos Jugando pelota Bien divertido Pero también se cansa uno Estar ahí entre el agua Que se le enrea las canillas En el agua Pero bien fresca en la agüita Está fresco Todavía no se quieren ir ellos Miren como se mira el paisaje Bien hermoso Como se menean Los árboles Con el aire Que pasa Miren como se venía el palito Está bien fresco La niña de De mi pequeño hogar Ahí está durmiendo Ni siente Pues estoy agradecida Aquí con los amigos De mi pequeño hogar De que Yo también venía Para el río Y aquí me los vine a encontrar Y no No me rechazaron Me aceptaron Y aquí estamos Conviviendo No comida Ni nada Pero Estamos conviviendo Aquí el río Bien Bien aquí Bien calidad Bien hermoso Porque estamos aquí Ahí están mis niños Divertiéndose con los niños De mi pequeño hogar También Porque esa es la felicidad Que uno siente Que sus hijos se diviertan Que tengan Sus hijos Lo mejor Y que pasen A lo mejor Ahí Si Estamos Aquí estoy En la pura orilla Del río A ver no me caigo Allá Esta es la área Del coyolate Del video De los videos Que he hecho Así Anteriormente Que ya los he subido Solo que yo He hecho videos Más para arriba Aquí estoy Hasta abajo Yo me he ido Más para arriba Donde está La chorrera La chorrera Donde han estado Las cascadas No sé Si algunos amigos Ya vieron ese video Los que ya los han visto Ya saben Cómo Y por qué Es lo que yo digo De las cascadas Verdad Pues Vamos a ver Para nuestros amigos Suscriptores nuevos Que están ahí Suscritos Al canal Que se acaban de suscribir Y no han visto el video Ese de la chorrera Primero Dios Más adelante Se los voy a compartir Para que lo Conozcan Conozcan Cómo se mira La cascada Ahorita no Me imagino Que no estará igual Porque Ya no es Invierno Ahorita estamos en verano Baja un poco el río Ya no está demasiado hondo Ahí en donde baja La cascada También Pero Vamos a ver Cómo le hacemos Para Y les enseñar Ahí está Wilson De corazón GT También saludando Bueno pues amigos Aquí los dejamos Con este video Espero que les guste Este video De estar compartiendo Aquí con Mi pequeño hogar En la orilla Del río Coyolate Ahí están Mis niños Divertiéndose También Pues no olviden Dejar su Comentario Y su like Que Dios Me los bendiga Bendiciones Para todos Donde quiera Que se encuentren Adiós amigos Adiós Adiós